Así es, y bueno, tenemos lo que dijo Ricardo. Ah, es que dijo algo hoy, hoy que me empezaron a etiquetar mucha gente. No, fíjate que yo ya no tengo miedo la funa, porque voy como en la quinceava, entonces cuando tienes tantas funas ya dices, ah, otra más. Funar qué es, pero vamos a ver lo que dijo Ricardo. Vamos a ver. Jotillo ahí como a manera feo, o sea, también en la comunidad LGBT y gays, por lo más particular, también ocurre este tema de que están los gays guapos, así como mamados. Yo de pronto no soy eso, ¿no? Y pues también se vale, y ellos son los que siempre dicen, ese c*** no me representa. No, pero está bien, o sea, es... Pero que ustedes han dicho que ese c*** no los representa. Yo jamás en la vida he dicho eso, nunca he tenido esos comentarios, pueden buscarlos incluso, pero yo, por eso no me siento aludido, porque yo la verdad es que... Y Escándala sí habló de Ricardo Peralta en la casa. No, a ver, de la casa sí. De hecho, mi equipo hizo un análisis hoy, tengo un equipo muy bueno. Pero sí habló en la casa mal de Ricardo. No, Ricardo, Escándala habló de lo que hizo Ricardo en la casa, que estuvieran mal las cosas que dijo, es otra cosa. Es responsabilidad de... Es otra cosa, pero a ver, hicimos un análisis, imagínate, Escándala tiene de lo que lleva Ricardo Peralta en la casa. Quiero decirles que Escándala para que lo sigan en Instagram, nada más en Instagram tiene ya un millón. Sí, casi un millón de seguidores, entonces... En TikTok. En TikTok tiene como 300 mil seguidores más o menos. En YouTube. En YouTube tiene como 150 mil, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que el alcance que tenemos con todas las redes sociales, en Facebook tenemos dos millones, con todas las redes, el alcance que tiene Escándala es de 50 millones de personas, no nada más aquí en México, en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, o sea, es un medio que consume mucha gente, ¿no? ¿Tú sientes, Quique Galdiano, que él, Ricardo Peralta, representó a la comunidad gay en la Casa de los Famosos México 2024 con honradez y como un buen representante de la comunidad gay? Yo estoy en contra de que se digan el representante de la comunidad LGBT. O sea, la verdad es que es ponerle... Lo dijeron de Wendy. No, es que es ponerle, incluso de Wendy, es ponerle mucho poder a una persona que va a tener errores porque somos seres humanos, o sea, esto que pasa al ponerle el estandarte a un artista, a un influencer, a una figura, a ti, por ejemplo, pues tú la vas a cagar, ¿no? Entonces, evidentemente... Pero tú sí hablaste mal, bueno, Escándala. Yo no he hablado mal de él. Nunca comento nada mal de él. No, a ver, Escándala dio las noticias, así como lo hizo Radio Fórmula, como lo hicieron todos los medios, ¿no? De hecho, te digo, hicimos un análisis, le pedí a mi equipo... Hoy. Hoy. Hay 14 notas de la Casa de los Famosos de Ricardo Peralta, hay otras que te puedo enseñar ahorita. No, pero de qué tonas de Escándala. De Escándala hay unas de, eh, ganó Masterchef, eh. O sea, ha sido un medio que ha acompañado a Ricardo Peralta en las buenas y en las malas desde hace mucho tiempo. Hay entrevistas de él en las alfombras. Pero sí se molestó Escándala cuando se paró frente a Erat a decirle que la comunidad gay estaba en contra. Pero es que Escándala es un medio. Escándala no se enoja. Quien se enojó fue el público, no solamente la comunidad LGBT. O sea, creo que esto de instrumentalizar como la homofobia, porque él lo cantó. O sea, él estuvo cantando durante mucho, durante toda esa semana. Yo voy a sacar, y así lo dijo, la carta de la homofobia. Hacían mofa de las cartas. Entonces, pues esto es lo que le cayó gordo a la comunidad LGBT, ¿no? No a Escándala, no a mí. O sea, creo que a todo el colectivo creo que fue muy obvio que instrumentalizó esta causa. O sea, de hecho, tenemos un programa con Álvaro Cueva en Escándala, que lo pueden ir a ver, que justo habla de la instrumentalización y el peligro, lo peligroso que es usar la xenofobia, la homofobia, el feminismo. A lo robo. A lo güey, ¿no? O sea, sí es un tema que está bien que haya pasado en la Casa de los Famosos porque magnifica un programa como este que lo ve todo mundo y nos enseña. Y Tique Galdiano tiene aquí un tatuaje que dice bad, que es malo. ¿Él es malo? Mira, este tatuaje lo hice por Michael Jackson, por el álbum de Thriller. Y así como lo dice Ricardo, yo en eso coincido mucho con él, somos luz y oscuridad. Creo que lo que le pasó a Ricardo en este momento... Es que se notó más la oscuridad en su estancia. Exactamente, ¿no? No afuera. Y ahí es donde yo creo que el personaje que vemos acá afuera y que está contestando en las entrevistas y que a mí me parece que es espectacular. Está verdad, que es increíble. Claro, o sea, eso es brutal. Ese personaje, si hubiera estado en la Casa de los Famosos, hubiera ganado. El tema es que Ricardo fue quien vimos y eso dicho por... ¿Cuál es el análisis? Yo quiero hacerles el análisis. Sí, sí, esto me gustaría que Ricardo lo escuchara porque es un análisis a nivel consultoría, ¿no? Los errores de Ricardo de pe a pa, de arriba a abajo, ¿no? Y vamos a empezar con lo que pasó contigo. En el momento en el que a Shanique tú le preguntas ese tema de la nominación y que él te lo niega, ¿no? Ahí vemos una persona completamente que pues está siendo hipócrita y no está siendo honesto, ¿no? Entonces, a ti te pasó. Yo no te voy a decir, todo mundo lo vimos y a partir de ahí empezó. El mismo Teo, de Pepe y Teo, fue el que me dijo ahí, empezó el coraje contra Ricardo. Pues empezó que le empezó a caer mal a la gente porque no se nota, no es eso de una persona honesta. Porque Galasí es la que se denomina I. Entonces, vámonos con lo que sigue. Esa fue la primera. A ver, y se metió en un punto donde tú eras la favorita, Shanique. O sea, realmente se puso la soga al cuello porque tú en ese momento, esa primera semana, tú eras la favorita. Entonces, se metió con todo México en ese momento, ¿no? Vamos con el número dos. Ricardo dijo que Karime, ¿no? Él le rogó para ir a su programa. El equipo de Karime, muy hábilmente afuera, porque también hasta dicen que yo soy parte del equipo de Karime, que el equipo de Karime me paga, muy hábilmente puso y lo expuso con las conversaciones donde pues eso no era cierto. Entonces, lo dejan como mentiroso. Es el segundo error que tiene Ricardo. Viene el tercero. Cuando dijo que quería a Ará dentro para verlo sufrir y después se lo negó. O sea, eso es... Lo dijo... Otra vez negó. Karime. O sea, ahí es donde ves... Híjole, está siendo hipócrita. Está siendo bastante... No, una vez. Maquiavélico, ¿no? Más de eso. Porque decía, güey, quiero que se quede aquí... Que lo torture. ...para que no vea a sus hijos y eso lo torture. Eso está... Está muy pinche, ¿no? Y luego qué más. Vámonos con la que sigue. Cuatro, la xenofobia. O sea, aquí el tema... Cuando sacaron el colchón y todo... Entra al cuarto... Adrián Marcelo le dice... Ah, estás sacando la carta de la xenofobia. Ricardo se ríe. Se mofa de eso. Sí, lo sacó. Entonces, ahí es donde te das cuenta... O sea, está mintiendo, no está mintiendo... Y empezamos a ver todo de esa parte, ¿no? Es de la comunidad LGTBQ+, sabe que la homofobia es lo peor que puede haber, pero la xenofobia es lo mismo contra la gente que no tuvo la suerte de nacer en nuestro país. Exactamente. Pero quiere vivir aquí y quiere trabajar acá y quiere tener éxito acá. Entonces... Entonces, bueno, la usó. Vamos con lo que sigue. El feminismo no existe. Ya no se metió solamente con los migrantes, como había pasado con la xenofobia. Se mete directamente con las mujeres. O sea, error. ¿No? Siguiente. Vamos con la que sigue. Premeditar toda una semana la carta de la homofobia con Arad, ¿no? O sea, él estuvo cantándolo. Entonces, ya tiene tres. La xenofobia, el feminismo y la homofobia. Entonces... Mucho sabe. La gente esperaba, la verdad, es que más sensibilidad de él, evidentemente, ¿no? Cuando se rió de que le iban a tirar aceite caliente en la cara y patear a Virigit. O sea, eso está muy pinche. Sí, eso. Cuando se rió de que iban a encontrar sin vida a Gala por una sobredoces de clonazepam. O sea, eso otro. Cuando insinuó que Besares sí tuvo que ver con la muerte de Paco Stanley. David Ortega, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Otra vez David Ortega insinuó que era trabajador sexual. Y ahorita les decimos, porque todavía sigue la lista, ¿no? Y con esto vamos a un corte. Seguimos aquí con Quique Galviano. Escándala. No se les olvide este domingo a las siete de la noche. Si no me la calla, ya volvemos. Se anique en fórmula. Nos vemos en el próximo año.